Hay dan tres de carpinteros donde quiera dejan clavos Yo no se porque canijos han de ser tan descuidados En la casa de mi tía hicieron una pachanga En la casa de mi tía hicieron una pachanga Y un canijo carpintero con clavos dejó una tabla Y un canijo carpintero con clavos dejó una tabla Mi novia bailaba al ritmo de la charanga Mi novia que se descuida y un clavo se le enterraba Mi novia gritaba la gente la oía Mi novia me abrazaba clavada su tría Mi novia lloraba la gente la veía Mi novia me abrazaba bien clavada se sentía Atrevidos de Chihuahua Eso Hay dan tres de carpinteros dejan clavos en las tablas Hay dan tres de carpinteros dejan clavos en las tablas Por eso es que mucha gente descuidado se los clava Por eso es que mucha gente descuidado se los clava En la casa de mi tía buena estaba la pachanga En la casa de mi tía buena estaba la pachanga Pero por miedo a clavarse la gente ya no bailaba Pero por miedo a clavarse la gente ya no bailaba Mi novia bailaba al ritmo de la charanga Mi novia que se descuida y un clavo se le enterraba Mi novia gritaba la gente la oía Mi novia me abrazaba clavada su tría Mi novia lloraba la gente la veía Mi novia me abrazaba bien clavada se sentía Mi novia bailaba al ritmo de la charanga Mi novia que se descuida y un clavo se le enterraba Mi novia gritaba la gente la oía Mi novia me abrazaba clavada su tría Mi novia lloraba la gente la veía Mi novia me abrazaba bien clavada se sentía ¿Les gustó? ¡Claro que sí!